El compositor italiano Ennio Morricone ha fallecido a los 91 años en una clínica de Roma por las complicaciones de una caída sufrida los últimos días. Morricone, nacido en Roma en 1928, murió durante la noche en la clínica Campus Biomédico de la capital, donde se encontraba después de que hace unos días sufriera una fractura de fémur por una caída. El laureado maestro célebre por sus composiciones para películas como la trilogía del dólar de Sergio Leone contará con un funeral que será estrictamente privado según ha determinado la familia. En un comunicado difundido a los medios aseguran que pretenden respetar el sentimiento de humildad que siempre ha inspirado los actos de su existencia. El músico ha conservado hasta último momento una plena lucidez y una gran dignidad y se ha podido despedir de su esposa María que le ha acompañado en todo momento. Morricone ha firmado algunas de las bandas sonoras más memorables de la historia del cine como el nuevo Cinema Paradiso de su amigo Giuseppe Tornatore, La Misión Onovecento de Bernardo Bertolucci. En 2006 coronó su portentosa carrera con el Oscar honorífico y había sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Artes en 2020, junto con otro de los grandes compositores, el estadounidense John Williams. En 2016 ganó el Oscar por la banda sonora que creó para el western The Hate Full Eight de Quentin Tarantino, una composición que le valdría otros reconocimientos como un globo de oro o el BAFTA de la Academia Británica.